Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Este atleta podría regresar a Exatron All Star. No es un secreto que Aristó se metió en graves problemas con Azteca después de su salida para ingresar al reality de Telemundo. Por lo que ahora la única alternativa del atleta sería regresar a esta edición para continuar con su contrato y evitar una demanda millonaria. Aristó Cázares fue uno de los mejores atletas en el reality de TV Azteca, por lo que sus habilidades serían bastante útiles para el equipo rojo en estos momentos. Lamentablemente, su pésima relación con algunas leyendas y malos comentarios hacia la televisora le harían el camino sumamente difícil. Y es que más que un veto, en realidad Azteca buscó demandar a Aristó Cázares por incumplimiento de contrato, ya que su salida, según lo señalan muchos, no estaba permitida. Y fue la misma Saddress Master quien le prometió que ya en Telemundo, ella le ayudaría con todos los problemas. Sin embargo, no fue así. Los conflictos entre Aristó y Azteca terminaron por obligarlo a salir del reality de Telemundo, enfrentando una realidad en la que no podría escapar de la televisora de la Jusco por un buen rato, si quería evitar multas bastante altas. Y es que aunque todavía no se sabe si de manera interna Aristeo logró llevar un acuerdo con Azteca, los rumores apuntan a que el atleta aceptó regresar ya sea como refuerzo o como participante en Soy Famoso Sácame de Aquí. De cualquier forma, fue su única manera de no quedar en bancarrota, tras la demanda de la televisora. ¿Tú qué opinas? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y si no estás suscrito, ¿qué esperas? ¡Express Noticias!